Y a todo esto ya están abiertos los mercados o bolsas de seguros médicos. Este es un mecanismo importantísimo dentro del proyecto de ley de salud. Más detalles en la siguiente historia. La mayoría de los estadounidenses tiene seguro médico privado. Esos seguros son parcialmente subsidiados por sus empleadores. Los estadounidenses de edad avanzada reciben cuidados médicos mayormente pagados por el gobierno. Entre 40 y 50 millones de personas en Estados Unidos, la mayoría de ellos trabajadores de bajos recursos, no tienen ningún tipo de cobertura médica. La reforma de salud pretende darle la posibilidad a todos los estadounidenses de tener seguro médico. Sin embargo, a pesar de que dueños de pequeños negocios quieren brindarle seguro a sus empleados, ellos dicen que no podrán sostener los crecientes costos. No podemos costear un incremento del 44%. Nuevos mercados de coberturas médicas que abrirán el primer de octubre buscan solucionar ese problema. Esas posibilidades brindan acceso a seguros privados con ciertas garantías de cobertura. Aquellos con condiciones preexistentes no pueden ser rechazados. Ese va a ser uno de los cambios más positivos que creo que todo estadounidense debería estar complacido de ver. El hecho de que las aseguradoras no pueden negarte sin importar tu padecimiento. Familias y personas que no puedan pagar su cuota mensual recibirán subsidios del gobierno. Pequeños negocios obtendrán créditos fiscales al proveerles cobertura a sus empleados. Sin embargo, críticos de la reforma aseguran que el gobierno no debería obligar a los estadounidenses a adquirir seguro médico y que esto subirá los costos. Nunca seremos capaces de balancear el presupuesto si mantenemos en pie a Obamacare, ya que Obamacare es un desastre fiscal. Expertos también advierten que esta reforma no le dará solución a todos los problemas en el sistema de salud de Estados Unidos.